Mujeres malas Nacidas por herencia Que porque uno las quiere Se tratan de burlar Yo les prometo Querido, hay en adelante Antes de que se burlen Las voy a vacilar Mucho cuidado Muchachos bailarines Con esas mujercitas Que son del 36 Son pasajeras No tienen sentimientos No valen ni la pena Y no saben querer Mucho cuidado Muchachos bailarines Con esas mujercitas Que bailan en salón No digo todas Y no las que van solas Que a cualquier pelagatos Le dan su madero Mujeres malas Que no tienen conciencia Que porque uno las quiere Se tratan de burlar Yo les prometo Que de hoy en adelante Antes de que se burlen Las voy a vacilar Las voy a vacilar Las voy a vacilar Gracias por ver el video.